Hola, un saludo a toda la comunidad sorda colombiana. Desde FENASCOL queremos empezar a informar acerca de lo que pasó en el Congreso de la Federación Mundial de Sordos que se llevó a cabo en Corea del Sur, en Jehu. ¿Qué sucedió allí? ¿Quiénes asistieron? ¿Cuáles fueron las temáticas expuestas? ¿También compartiremos entrevistas a entidades y algunas personas relacionadas? Ese será el plan informativo de FENASCOL. ¿Y con qué vamos a comenzar? Empezaremos con una entrevista al expresidente de la Federación Mundial de Sordos. Su seña es esta, Marku Jokinen. Él vino a Colombia en el año 2009 y en la entrevista respondió a la pregunta de cómo se sintió en aquella visita que hizo a FENASCOL. Luego de esta entrevista hablaremos sobre la oficina de la CAT, la Asociación Nacional de Sordos de Corea del Sur, su espacio de trabajo. ¿Serán similares sus procesos a los que llevamos aquí en Colombia o son diferentes? Y así iremos presentando entrevistas a diferentes entidades. Esa será la iniciativa de FENASCOL. Vamos entonces con el primer video. La Universidad Gallaudet en alianza con una entidad australiana llamada DevConnect realizaron una actividad de formación sobre liderazgo y otros temas de gran importancia de los cuales aprendimos y compartimos los países que tuvimos representación allí. Además, pude encontrarme con Marku Jokinen, expresidente de la Federación Mundial de Sordos. Marku, ¿en qué año fue la última vez que fuiste a Colombia? Mmm, se me olvidó. Mmm, se me olvidó. ¿En 2009? Eso fue 15 años atrás más o menos. Sí, más o menos. Marku, ¿cuándo fuiste a Colombia pudiste ver a la comunidad sorda? Sus trabajos, sus procesos. Cuéntanos cuál fue tu percepción. Bien, ¿señó hacia el frente o hacia ti? Hacia allá. Ok, bien. Esa vez que fui a Colombia, pude ver de cerca a la Federación de Sordos de allí. Fé, Fé, Fé Nazcol, Fé Nazcol. Identifiqué su trabajo, la estructura organizacional, su manejo, política, sus objetivos, qué querían lograr, su visión. Vi que la tenían clara. Antes de ir, imaginaba cómo sería Colombia, pero al llegar vi que no tenían problemáticas muy graves. Ya contaban con una planeación que reflejaba acciones de incidencia, diálogo con el gobierno, investigaciones desde la academia, formación de intérpretes y traductores. Tenían unas bases muy buenas. No estaban tan alejados. Esto me sorprendió. En ese momento, la situación de las asociaciones de personas sordas en el mundo era muy irregular, muchos altibajos. No había muchas desarrolladas. Habían unas que estaban algo quedadas, pero no era el caso de Colombia, contrastando el trabajo que realizamos en Finlandia en conjunto con la ONU, vi que Colombia tenía sus avances. Un buen ejemplo. Perfecto. ¿Vieron? Se cree que Colombia se ha quedado atrás y no es así. Ha venido avanzando. Así es. Ahora vemos en Colombia, por ejemplo, personas sordas ingresar a las universidades a carreras no solo enfocadas en educación, sino que las carreras tienen un espectro amplio. Han ingresado unas 25 carreras diferentes. Uy, el gobierno cubre el servicio de interpretación, entre otras cosas, por ejemplo. Vamos en ese proceso. Wow, qué bien. Sabemos que ha pasado un tiempo desde esa vez que fui. Si ustedes no hubieran seguido avanzando, me habría puesto muy triste. Pero me alegra que me cuentes eso. Que sigan creciendo, desarrollándose. El trabajo no puede detenerse. Es imposible. Marco, ¿quieres dar unas palabras a las personas sordas colombianas? Estaba conversando con Henry sobre cómo ha cambiado la situación global. Hay problemas más complejos, más grandes. Vivimos el coronavirus, guerras. De hecho, le decía a Henry sobre cómo nos sentimos en Europa con la invasión rusa a Ucrania. En el continente, después de la Segunda Guerra Mundial, estábamos en relativa calma. Pero ahora esto se desató, esta invasión rusa, la cual me conmocionó. En Finlandia necesitábamos recibir información en lengua de señas sobre esta guerra. E hicimos la solicitud al gobierno, pues ante disparos o alarmas sonoras, nosotros, las personas sordas, no las percibimos. Aclaramos que recibimos estímulos visuales. Antes no tenían eso en cuenta e hicieron ese ajuste. Igualmente, con el coronavirus, algo positivo que se dio fue que la información del gobierno transmitida en televisión fue interpretada a la lengua de señas. Así como aquí, la transmisión de información en lengua de señas es fundamental en todo el mundo. Y un tercer punto lamentable, aunque depende de cómo estén en los países del continente americano, entre ellos Colombia, es el debilitamiento de la democracia. En términos políticos, la ultraderecha está ganando más fuerza, desconociendo la democracia y los derechos humanos de la izquierda. Vemos cómo en las redes sociales se arman discusiones, críticas de un lado a otro. No hay un diálogo desde el respeto. Eso me inquieta. No quiero que la democracia desaparezca, porque implicaría la desaparición de los derechos humanos. Desde la comunidad sorda debemos promover esta apuesta. No podemos permitir el fin de la democracia, pues va enlazada con los derechos humanos. ¿Derechos humanos sin democracia? No. Eso me da temor. Como vieron, es importante que la comunidad sorda colombiana trabaje unida en pro del goce efectivo de los derechos humanos. Bien. Gracias. Gracias. Gracias, Colombia. Un abrazo a todos los sordos allí. Chao. 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 Gracias.